¡Líbero Versus! Es un orgullo tenerte, los chicos están felices, para los maradonianos es un cierre de año espectacular. Y sí, sí, sobre todo para la iglesia maradoniana, que los muchachos me mancan a muerte, ya les mandé el saludo de fin de año, de que pasen una gran Navidad, aunque sabemos que el país no está para festejar. Te veo muy bien, te veo un peinado espectacular, estás impecable y qué remera metiste. Mirá que remera metiste, mirá que remera, pero Nacho, hasta la muerte. En el Líbero Versus consiste en elegir tres canciones que musicalicen la entrevista, para que el entrevistado se relaje, viste Diego, para que se sienta en el sillón y que cuando la vea en su casa vaya viendo con la música que le gusta. ¿Cuál es el elegir? Y mirá, perna. A esa sale muy bien el baile, te voy bailando en las cintas, viste. Cuando nacemos como un niño, cerrás, por el sol no hace mi pochín. La pastilla del abuelo, yo sé que estuvo acá, estuvo acá en casa. ¿Viste? Sí. Estuvo con nosotros, un fenómeno, aparte, el que escribe las cosas, la escribe con un sentimiento total, y eso, eso la verdad, me deja muy bien. Y Jesús dijo que voy, de tánticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Una frase que dice, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Que ocurrirá otro milagro, y ocurrió. Es milagroso esto que estés acá, que estás feliz, estás dirigiendo, estás de vuelta, estás en un campo de juego, es hermoso. Estoy con el perfume del césped otra vez, ese es el mejor perfume que pueda haber, no hay otro. Aunque nos quieran matar la pasión mucho, detractores, y que hablen, y que digan, nosotros les demostramos con hechos, porque nosotros vivimos lo que vivimos. Es una forma de tenerlo, ya que lo tenés siempre presente, pero es mirar la tele, levantar la vista, y tener a Doña Tota y a Chitoro ahí. No, yo te estoy mirando más para arriba que para abajo, porque con los partidos, y acá hay papá, mamita. ¿Uno más te falta? Otra, la de Mario Álvarez. ¿Cuál? Mario Álvarez Quiroga. Pena y alivio de un amor. Muy bien, eso me... No, no, te veo, la estoy rompiendo acá también, ¿eh? Mira el vasple que tengo acá, tengo todos los... Sí que se cortó la luz, o sea ponemos perra. El micrófono, si no hacíamos perra, sí. Arrancamos con perra. ¿Te animas a engatarlo un poquito? Perra, tú me abandonaste como perro, perra, ojalá te valias al infierno, perra. Perra, tú me abandonaste mentirosa, traicionera, yo te digo así, perra, perra. Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad, ahora yo te digo lo que soy. Perra mentirosa, perra mentirosa, perra mentirosa, perra mentirosa, y me abandonaste como un perro, perro. Si no hubiera sido jugador, habría sido... ¿Era eso o eso? Era jugar al fútbol o jugar al fútbol. Después, como yo nací después de cuatro años romanas, no sé hacer un café. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de toda tu vida? Fui mate insectos. Mate insectos con patiño, con los cebollitas, que nos daba trabajo. Y nosotros íbamos a trabajar a la mañana y a la tarde. Cuando nos dejaba, nos dejaba Francis, Francis, nos íbamos a trabajar a la tarde también. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Pasé por la rumba ahí en Pompeya. Ah, la pizzería. Y me gasté todo el sueldo con mi vieja, los dos solos. Nos comimos todos, nos tomamos todos. La vieja la dejó un fiel. Por ahí era el peor pago de argentino, pero eran viáticos los que nos daban nosotros. Nos daba el sueldo patiño, nos parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía. Con unas pizzas, unas pizzas espectaculares, con una gaseosa grande, americana, bien fría. ¿Pasabas por ahí antes y decías, cuando cobro una guita te voy a traer acá, mamá? Lo quise comprar. Lo quise comprar y no me lo... ¿Quisiste comprar el local? Sí. Fue una de las pocas cosas que me dijeron que no. ¿Un apodo de chico? Pelusa. ¿Dónde nace Pelusa? Porque dice que yo cuando nací, nací... tenía pelo por todos lados, era peludo. Entonces me pusieron Pelusa. ¿Cómo fue la infancia en Villa Fiorito? ¿Cuáles fueron las carencias más crudas que tocaron vivir? Comer. El hambre. Lo mismo que pasa hoy en este país. No cambió nada. Yo hoy voy a Fiorito y ahí están las mismas calles de barro, de tierra. Donde nosotros tomamos el 28 con mi viejo, cruzando dos kilómetros de campo. Ahora son todas casas. Es una villa impresionante. Una vez quise entrar yo por el auto. Y me reconocieron. ¿Para qué? ¿Sabes cómo me metí en marcha atrás? Y tal, me dan vuelta al auto. Una vez fui a Mar del Plata y me robaron las dos patentes. ¿Las dos patentes? Claro, ellos no eran chorros. Eran tener algo del Diego. Y digo, pero ahora me llevan en cana, boludo. Una cosa de loco. ¿Qué significa gimnasia para tu historia de vida? Un volver a vivir dentro del fútbol argentino. La gente de gimnasia es especial. No tiene nada que ver ni con la de Boca, ni con la de Río, ni con la de San Lorenzo, ni con la de Independiente, Racing. Se parece mucho y me hace recordar mucho a Argentino Juni. Porque con una pelota Francia hacía jugar a seis divisiones. Y hoy en gimnasia, aunque tengamos carencias, los chicos dan la vida. Y por eso me quedé... ¿Te ibas a vivir a la Plata? Sí, voy a vender. ¿Te mudás? Sí, sí. Sí, sí, porque... Sabés lo que todos los días, una hora y media, como te queda el chagón, ¿no? Lo que tenés que pintar, después, ¿viste? Si yo hago un crayón negro, ¿viste? Las frases maradonianas. ¿Te salen naturalmente o alguna vez te notaste alguna? No. No, jamás. La pelota no se mancha. ¿Te salió naturalmente? Naturalmente. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Estaba hablando con el corazón en la mano a todos los hinchas de Boca porque sabía que no volvía más. Es una genialidad eso, ¿eh? Me lo dijo el flaco Menotti. Si me lo dijo el flaco Menotti, es una genialidad. Me dijo, ¿cómo se le ocurrió decir que la pelota no se mancha? Es la frase más linda que escuché en toda mi vida de futbolista y de técnico. Y yo, yo, yo encantado de la vida. Se te escapó la tortuga. Y claro, mirá, yo te voy a explicar a la gente. El embajador que tenía Estados Unidos acá, Chicx, me acuerdo de todo. Al hijo le regaló una tortuga. Y se le perdió. Y no tiene la mejor idea el padre de poner en un diario, si alguien vio una tortuga, no, no se te puede escapar una tortuga, hermano. Hace 100 metros en 15 días, la tortuga. Dale. Para mí, un espectacular es lástima a nadie. Lástima a nadie. Le puedo tener pena, darnos pena, pero lástima a nadie. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Así que, antes de que termine el programa, yo le quiero decir. Vos son malas personas. Claro, bueno, para vos, para vos. Un minuto, un minuto. Un minuto, por favor. Por favor, no, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le peleá, peleá, le tenés bronca, pero lástima a nadie. ¡Nadie! ¿Qué música escuchabas en Napoli? Mirá, te voy a cantar una, mirá. Y a de eso, andate pibia, volio a restare solo, una malinconía, volare en el su cello, no quiesi mai quieri, perque chei estimei. ¿No sabías que cantabas italiano también? Sí, siete años. Siete años en Napoli. Es bravo. Nosotros, en Napolitano, hablamos el dialecto nuestro. ¿Recuperaste la felicidad volviendo a entrenar, volviendo a un campo de juego? Yo creo que nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos viejitos. Ese es el único problema que tengo. Lo que me robaron, lo que me sacaron, lo que me siguen sacando. No me importa. Daría todo lo que tengo hoy por que mi vieja se aparezca por esa puerta. Nada más. Se te nota, y te veo, porque te vi en todos los partidos de gimnasia, y se ve que los tenés presentes, y digo, estás muy sensible, cosa que... Sí, soy un boludo. No, no, digo, viste, para los que te queremos te vemos sensible. ¿Y a qué se debe esa sensibilidad? ¿Por qué crees que te está pasando? Porque yo me crié con amor. Yo no me crié ni con bicicleta, ni con asfalto, ni con patio de la baldosa. Yo tenía un patio de tierra. Y comíamos y nos íbamos a acostar en una pieza. Esto es enorme. Y dormíamos mucho, hasta que después vinieron estos dos botones del turco y de la Cali, que nos ocuparon la casa. Los dos chiquitos. Los dos mimados de papá eran... Mentira, el mimado de papá era yo. Y el mimado de mamá era yo. Se volvían locas las cuatro grandes, ¿viste? Porque... Pero, ¿qué querés comer hoy? No más lo que haya, lo que vos querías. Bueno, esto es para Pelio y esto para ustedes. A mí me ha dado un pedazo de... Un pedazo de... Por ahí... De carne comíamos. Te digo, no exagero en nada. Comíamos solamente carne cuando cobraba papá. Todos los cuatro. Todos los cuatro cobraba el sueldo. Y ese día sí comíamos milanesa. Milanesa o la napolitana. Era como llegar a Navidad. ¿Cómo se te ocurrió, de chiquito, decir que querías jugar un mundial? Mis sueños son... Son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen de campeón de octava. Yo venía de Fiorito y no teníamos televisión. Y estaba en el mundial 74, me acuerdo. Que jugaba al Loco House, jugaba a Kiki Wolf, Heredia, Carnevales. Perfumo. El querido Roberto Perfumo que me dejó un legado muy, muy grande. Roberto tenía los conceptos del jugador que hoy se perdieron totalmente con los chicos, con el... Con la computadora, con el teléfono. ¿Qué hijos de puta que serán los japoneses que inventaron el teléfono, Loco? Que inventaron el teléfono y con cámara encima. Vos viajás 24 horas con los pelos por acá, todos con un pastillazo que te das o algo. Y bajás y te dicen, mirá que borracho que estás. ¿Qué borracho que estoy? No me pude dormir en 24 horas, hermana. ¿Cómo haces para controlar el uso de los teléfonos en las concentraciones? Yo lo hice en la selección. Hasta un cierto horario jugar a la Play, a un cierto horario tener el teléfono. Había lugares específicos donde se dejaba la Play y los guachos tenían otra Play escondida, ¿viste? Sí, sí, pero a papá le van a ganar. Claro, porque no me lo metí en el placar y cuando le sacaba la Play y el profe, cuando se iban, dice, anda que hay otra, anda que tengo otra en el placar. Abrián y estaba yo. Y digo, ¿cómo le va, muchachos? ¿En el placar? Sí, sí, sí. Esa me quedó grabada porque de Negro López. Negro López me contó que la Bruna, como el profe, no lo dejaba jugar al póker. A los jugadores elegantes que jugaban al póker y se acostaban a las seis y media y a la mañana siete. Fue ser un equipazo, Alonso, Merlo, que tenían los pies redondos, pero igual acompañaba. ¿Vos armaste la dupla Kun y Messi en las concentraciones? A Messi yo lo manté primero con Verón. Ah. Y como me di cuenta que Verón no encajaba con Lío, lo cambié, no sé si a de Micheli por el Kun y los metí a los dos y se sintieron bárbaros los dos. Mirá Benjamín, el padre del Kun, el abuelo de Diego, el padrino Messi. O sea, ¿le va a faltar alguna vez pagar alguna cuenta en un restaurante? ¿Qué te dijo Benjamín en el último partido de gimnasia? Babu, hoy ganamos. Me agarró la mano y me la apretó y después me hace elito y la que se lo pido. Ahora está aquí. El puño, yo, está. Dice, ganamos, Babu, ganamos. Cuando terminó el partido quería la camiseta de Contín. Le digo, Contín, dale la camiseta a mi nieto. Dice, sí, profe, sí. Se la puso, dice que me contó mi hija que venía empapada pero no se la quería sacar. Dice, no, no, no. ¿Ah, se la puso chivada? Claro, se la puso chivada, toda chivada. Si yo cuando la agarré le digo, está todo mojado, papá. Me dice, si hiciera que no se hizo los dos goles. Babu, me dice, él es bostero. Ah, ¿el es bostero? Él es bostero. Porque después dicen que de Independiente, después dicen que es de San Lorenzo, después de... No, no, no. A mí que no me venga de rejoder porque él lo dijo. Él fue a la Boca, fue a la cancha de Independiente, fue a la cancha de Racing, fue a la cancha de San Lorenzo y dijo, yo soy bostero. ¿Vos querés que Benja te salga futbolista o no te importa? Viste que Cani con los hijos nada que ver con el fútbol. No, no, por favor. No, por favor. Yo cada vez que lo veo a Cani le doy un beso en la frente y digo, lo que te salió, papá, ¿viste? ¿Te hubiese gustado estar en la plaza, en la asunción de Alberto Fernández como presidente? Sí, sí, me hubiese gustado. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero fui por no decir que quiero ser protagonista, como dijo la gata. La gata me dijo, ¿cómo te gusta la cámara, peña? Y yo, mirá vos, mirá qué disrespecimiento yo. Cuando vos estaban los huevos de tu viejo, yo ya salía en televisión. Mirá vos si me gustará la cámara o a ver si te van a ir a buscar a vos. Y él sacó uno, me trasía. Ah, sí, me gustó la cámara. A mí me gustaba la cámara. ¿Qué tal Canguro? Por favor. Pero cuando vos estabas los huevos de tu papá, me la taba la cámara. ¿Eh? ¿Qué tal? No, 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 no. Yo no me vengas a forrar. No, amigo, anda. No me volvíes, boludo. Después le dije, ¿qué? Ya está, Canguro. ¿De verdad? Y yo soy un guaguero. Aparte, donde lo veo, lo peleo. ¿Sí? ¿De qué? Donde lo veo, lo peleo. Directamente No me fue a pedir disculpas, nada Yo no escuché nada Y no quiero escuchar nada tampoco Porque él viene de la contra Viene de estudiante Viene, es amigo de Verón Así que está todo mal ¿Cuándo empezó el enojo con Verón? La bronca nace Cuando Él para Dice que para Para el partido con los ingleses porque él jugaba en el Manchester United A mí me pareció No me pareció verlo Parar el equipo, dicen los muchachos Que paró Paró él el equipo Así clasificamos los dos Eso Cuando yo lo cité En la cancha de River Lo empezó a putear toda la cancha Y yo le paré la putear ¿Te enojaste un poquitito con la gente cuando no alentaba a la Argentina por lo de Verón? Sí, me lo dejé Me lo dejé porque Porque la bruja se infiltró para jugar Y después Me paga diciendo Haciéndole hablar al padre De que yo Lo llevé de vacaciones al hijo Que no lo puse El hijo no estaba para jugar ¿Sentís que no te bancó Cuando dejaste tu cargo de la selección? No, no habló No habló No le dije Hablaba Dejó que se muera De amistad Y eso me dolió mucho Por eso se lo dije Lo dije en la cancha En Roma Y me dijo A mí no me boludees Yo no te boludeo Yo te he peleado De que te vea Porque el que te llevó a Boca fui yo No te llevó ni Bilardo Ni Macri Ni nadie No, yo no te boludeo Yo te he peleado la cara ¿A quién más convenciste a ir a Boca? Me dio una figurita El Kili Palermo Los dos barros de squeloto A mí no, ¿no? Alfonso, a mí Si no veía un hueso No lo pateaba Si no veía una tibia No pateaba el arco Palermo estaba firmando para arriba Y lo llamó a Loco Y digo Loco, venite para acá Pero yo estoy firmando para arriba Y me digo Estoy entrando Salí Salí de ahí Salí de ahí Veníte para acá Hay un pelo más ¿Cómo? Digo Venga que poco ya Marché atrás Y así se lo saqué Entrando a la cancha de arriba Macardi me querían matar Ese Boca era un equipazo Un equipazo Es una lástima Que no hayamos dado Tantos títulos Como O se los dio Riquelme A Boca Porque si hay Una cosa que Valorar De Riquelme Que nos dio títulos No me importa En el vestuario Porque yo en el vestuario No estaba Porque me contaron Que hacía esto Hacía lo otro Si estaba yo No lo hacía Porque lo boxeaba Desde lunes a viernes Sábado lo dejaba Descansa Y el domingo Que iba a dar al cancha Esos son Códigos Que tenemos Los jugadores de antes ¿Te sentarías A tomar un café Con Román Por el bien de Boca Hoy? No No Que Riquelme Tenga claro Que el bien Se lo va a hacer Él Se hace bien Las cosas Para el hincha De Boca Si quieren Hacer como Que River Está endeudado Pero ganó todo Bueno Por ahí compensás Pero Alfaro Era un buen técnico Y sin embargo Boca se lo lastró La camiseta de Boca Es la camiseta De hierro Más pesada Que yo tuve ¿Por qué? Porque ahí Yo agarré un pase Y me silbaron Con Gareca Nosotros Yo tenía que Parar Parar La puteada ¿Viste? Estaba con Gareca La tenía Mano a mano Por el arquivo Y hacía Pim Se tiraba afuera ¿Y quién te gustaría Como técnico de Boca Ahora? Gareca Siempre te gustó cantar Mucho En apariciones televisivas Cantaste mucho Mucho La primera vez La primera vez que canté Con Gasaya ¿Con Gasaya? El sueño del pibe Volviaron la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Y el pibe corriendo Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita querida Ganar el dinero Ser un maradona Nunca empezó Un olguín Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Y después en primera Yo sé que me espera La consagración Durante la noche El pibe tuvo el sueño Más lindo que pudo tener Un glorioso domingo Faltando un minuto Iban cero a cero Tomó la pelota Sereno en su acción Gambeteando a todos Enfleto a la ingrese Y con fuerte tiro Quebró el marcador Después de Gazaya Tuviste convinguito Me pidió él Y yo le patee un penal Y yo Que él me preste El fútbol Y el escarabaliente Que tenía él Me dijo Sí, vamos Vamos a jugar al fútbol Me dijo Vamos a jugar al fútbol Una cosa maravillosa Lo quiero hacer ¿Me lo decís en serio? Te lo juro por mi madre Qué rico Mojita Qué rico Esto Esto ¿De qué lucha? ¿De qué lucha? Junto con el viejo Barbieri No nos olvidemos Del viejo Barbieri Que hizo Hizo soñar ¿Qué te puedo decir? Los años afuera Pues yo me fui A los 22 años Me fui Sin conocer el tango Cuando volví Volví con un tango En la camioneta Llorando Con un tango De Montero Un clavelito Triste vivía Por una rosa Se consumía Pero la rosa Coqueta y mala A una estrellita Chiquitita Yo la amaba Pasa en la vida Como en las flores Todos tenemos Penas de amores La misma pena Del clavelito Por eso Siento que en el corazón Son esos dibujos ¿Y el peinado? Sos un tanguero Te digo Soy un tanguero Soy un tanguero Claro Tengo 59 ¿Qué querés? Contín fue el que cortó El maleficio en el bosque ¿Qué le dijiste? Cortaba el pasto Antes de llegar nosotros Yo le dije Yo quiero que seas el 9 de mío Animal Yo te quiero como Batistuta Mirá los videos de Batistuta Y fíjate Que él nos da por perdida Una pelota Que esté rondando el área ¿Y a quién te vas a acordar Paradela? Porque yo lo veo bueno En serio No, no Y yo lo Y a bueno En serio Yo lo tuve Toda una tarde Que él Que él Juegue contra dos Que juegue contra dos Mitad de cancha Que haga tres Tres llegadas al arco A ver si se la puede sacar Y que aprenda a cubrir la pelota Y que aprenda a cubrir la pelota Después yo a uno Que se llama Eric Lo bauticé de Tommy Y ahora le quedó Tommy Todo el plantel Ay, no te acordás No A Convita Le decía Le decía Contín A Contín Le decía Paradela Lo único que conocía Era a Arias Y a A Infran Que eran los arqueros Que palo Casi te pegaste el otro día Diego Zafaste Lo zafé Pero lo peor Que no me dolió Nada Eso es lo peor Digo Soy Iron Man Adrián me decía Diego ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Hoy tengo que lo perdimos La puta madre Le tiene que pegar con derecha Pero la puntea con izquierda ¿Por qué? Porque cerraba el libro Ellos tenían Un libro Más libro Más libro ¿Entendés? Le estaba diciendo En vez de paso a paso ¿Cuál fue el regalo Más extravagante Que recibiste? Esto ¿Quién te lo regaló? El presidente De los rusos Me lo mandó Me dijo Que saquen una foto A un anillo Que me gustaba Le dije A Rocío A ver Buscadme un anillo Que me guste Mira este ¿Te gustaría? Pero sale muy caro Esto Es la primera vez ¿Cómo me van a traer esto? Lo primero que hicieron Fue abrir El anillo Fui a Brest Porque Por agradecimiento Saber lo que es Entrenar Con 30 bajo cero Ahora el equipo Sale el campeón Y yo soy Accionista Del Brest Soy accionista Así que gané un par de Yo tomo Don Peleñón Pero Pero Lo pago Desde el bolsillo mío ¿Es verdad Que dejaste plantado A Putin Una vez? No, no, no No, no Yo a Putin Lo banco a muerte Porque está con nosotros Es Fidel Castro En potencia Chávez En potencia Ojo que se la banca El chiquitito Se la banca Te hace un golpe de caral Te tira 40 metros para atrás Me dijeron que había que levantarse Los de FIFA Ocho y media Para ir a ver a Putin Le digo, mirá Decíle a Putin Que yo Mi vieja no me levantaba Hasta las 12 Y yo entrenaba a la tarde Y por eso fue criticado El flaco Menotti Porque entrenaba a la tarde Y yo seguí los consejos Del flaco Menotti Y entreno a la tarde Cuando los chicos están lúcidos Porque a la mañana No saben cuánto corren Si le herran a la pelota Si le pegan a la pelota ¿Cuál fue tu mayor rebeldía Contra el poder? Los militares seguramente No me cabieron No me caben Ni me caberán jamás Porque No podemos tener 30 mil terroristas No los tiene Irak No los tiene No los tiene Palestina 30 mil Y sin embargo Nosotros Nos mataron a 30 mil ¿Hiciste algún desplante Alguna vez? ¿Te invitaron alguna vez? Videla te pasó por... No Videla Un bicho vigilante Me mandó a cortar el pelo Saliendo campeón del mundo En el 79 Cuando vine Yo tenía el pelo Me puse gomina Todo ¿Viste? Para que no se diera cuenta Me dice Usted lo primero que tiene que hacer Era a la peluquería Dice un soldado mío No tiene No puede ¿Qué vigilante? Dije yo ¿Qué botón? ¿Qué botón? Colmo Porque después Barbita se tuvo que pelar Se tuvo que pelar El pelado Díaz Le mando un saludo grande Al pelado Y yo lo quiero mucho A Riojano Porque con el flaco Benuti Le enseñamos A no Traspasar a los arqueros Él llegaba Enfrente al arquero Y le apuntaba la cara No Tenés que amagarle alguna vez Y vas a ver Que el arquero Eso ya se tira La prendió Como si fuera Yo se la ponía Entre medio de los centrales Y salía el arquero Y la decía ¿Aztec? ¿Quién la pinchaba? Porque ahora Como le dijiste a Harry Kane Claro Fíjate Todas allá no Alguna acá No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y miras Y miras ¿Sabes por qué? Porque los arqueros El golkeeper Está mirando televisión Televisión permanentemente El Ené Te hace así ¡Tac! Y el tipo Mirá vos Y yo el gol Y me hacía Te hacía A vos Y yo estaba Para allá Y me decía A vos Cambiamos la recola Ponemos la patrilla del abuelo En la recola imaginaria Ponemos la patrilla del abuelo La patrilla del abuelo Sí Sí La patrilla del abuelo Bajó una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible un milagro El otro día El otro día te elogió Ramón Díaz ¿Por qué estuviste distanciado con él? El pelado tuvimos también Distanciamiento Porque dicen que era Muy amigo de Pasarela Y Pasarela le metía a Fitch Contra mía Por la capitanía Yo no pedí la capitanía A mí me la dio Bilardo Y votaron Todos los jugadores Éramos Creo que 23 Quedamos 22 Porque Pasarela Hasta el jueves Jugaba contra Corea Se lesionó Ruggeri Y Pasarela Le empezó a doler El estómago Te juro Te juro que nosotros El agua De México Te hacía De cuerpo Como loco Y tenías que salir Al yoga Corriendo Y todos estábamos Igual que Pasarela Pero igual Queríamos jugar el mundial Pasarela Como no lo quiso Porque era Menotista Yo también soy menotista Yo también soy menotista Y más que Pasarela Pero yo jugué Para mi camiseta Para mi país Para mi gente ¿Cómo estás de la rodilla? Tengo las dos rodillas Que no puedo No puedo caminar Mirá Mirá La operación Que tengo acá Tengo dos ganchos Tengo dos ganchos De De Eso que cuelgan las vacas ¿Viste? Ahí adentro Uno acá arriba Y otro acá abajo ¿Tiene que ver Con las tantas infiltraciones Que hicieron tu carrera? Yo Mirá Yo sé que hoy Los chicos No se quieren infiltrar Pero ¿Sabés lo que pasa? Es muy fuerte La La manera de ser Que tenía yo Con respecto A otro jugador Que no quería Infiltrarse para jugar Ruggeri tenía el pubis Y se le veían Los pinchazos El pubis Era la miseria Y jugaba Yo tenía el tobillo Así contra Brasil Y me dijo Madero No, no podés jugar Digo No te entra la aguja Digo Sí, mirá como entra Acá Tac Ahora infiltrá Yo me tiré la aguja Me dio la aguja Que era así Me hizo así Me tantí 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 un poquito Porque ya tenía la sangre Y como no entraba Y como no entraba Le dices Entró Ahora infiltrame Y metiste una bochita Más o menos Para un golcito Importante Claro Claro Porque los argentinos Se le olvidan Capaz que se le olvidan De ese gol Viene Maradona En el círculo central Contra Alemán Escafa Diego Se lleva la pelota Maradona También contra Runga Ahí va Maradona Ahí va Maradona Para Camila Gol, 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 gol ¡Vol, vol, vol, vol! Rocha, que fue el que me cruzó con Ricardo Gómez, venían los dos a romperme todo. Porque yo había dejado atrás a Lemau y el que me tiene que voltear a mí es Dunga. Lo que pasa es que a Dunga yo le meto el codito acá, le meto el codito acá y no lo dejo llegar a la pelota. Y la tiro adelante, cuando la tiro adelante veo un rayo que me pasa así, ¿viste? Así, mirá, así, 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 así es argentino, así, canigia. Le di derecha y le pasó por entre uno de las piernas rochas que venía a, que me volteó. Yo desde el suelo le decía, pateá, cani, pateá, te pido por favor que pateé. Yo pateaba, escúchame, nosotros muertos, muertos gritando el gol. Y yo le decía, ¿cómo estábamos? Tres carajos, ¿viste? Que estábamos jugando en la vida y que lo único que escuchábamos, claro, nosotros... ¡Gol, gol, la puta madre, gol! Igual que contestaría, el Napoli, el gol de Kirachi, que entre paréntesis, Erol Sainz, estaba adelantado, lo cobraron igual. Pero bueno, a ver, si lo que cobraron el de Kirachi, ustedes tienen que cobrar el mío con Inglaterra. Es el cambio de Inglaterra. ¿Un ídolo de Chico? El Bocha. El Bocha y el Beto. Y potente y madurga. Muchos decían que Chico era sincha independiente, ¿es verdad? Dicen que yo era sincha independiente. No, no, no. Yo iba a ver al Bocha. Yo iba a ver al Bocha y al Chivo Pavoni. El Chivo Pavoni, me acuerdo, que yo estaba en la Popular y jugaba independiente San Pablo. El Chivo Pavoni le enganchó el chito así, lo hizo pasar de algo y le metió un cortito acá. Y le referí y se inmutó. Y salió el Chivo y yo, vamos Chivo. Claro, y de ahí me quedó el mote del que yo era de Independiente. Pero yo fui a comer un asado con el Bocha. Eso es lo que quería ganar yo. Y yo estaba tocando el Chivo con las manos. Ah, vos declaraste una vez que eras sincha independiente en una nota vieja que los hinchas del Rojo la ponen. Pero eso lo usaste vos para ir a comer un asado con el Bocha. Más bien. Toda mi familia es hincha de Boca. ¿Cuál es tu primer recuerdo como hincha de Boca? Mi primer recuerdo como hincha de Boca es un día que me llevó mi papá a la 12. El día que García Cambón le hace los cuatro goles al Pato. Ese día fue el éxtasis, viste. ¿Te gustaba ir a la tribuna? Hay una foto creo que en el 92 que estás en el medio de la 12. La 12 ahí, ahí a gritar, a cantar. Escuchame, nosotros los hinchas de Boca nos caracterizamos por cantar. Por eso me gusta tanto gimnasia. Porque luego, perdiendo, nos estaban bancando y Diego, Diego. ¿Cuál es la canción tuya preferida de la hinchada de Boca? La de Riberse fue la de... Bueno, pero también lo felicito al... Nico Gallardo que está haciendo un trabajo fantástico. Que ganó todo. Que juega el fútbol y me gusta como juega el River. Mirá que me cuesta encontrar un partido que me guste hasta en la Champions. Porque todos se tiran atrás, todos van a defenderse. Nadie ataca. Por eso me gusta Guardiola, me gusta Mourinho, me gusta Pochettino que va al frente. Heinze, el gringo Heinze tiene un futuro increíble. Y si lo sabe aprovechar el gringo, está para grandes cosas. Para grandes cosas. Yo te digo que a nivel selección, a mí me gustaría que tenga una oportunidad. Porque Scaloni, yo no tengo nada en contra de Scaloni. Pero Scaloni no hizo nada por nosotros. Scaloni jugó cuatro partidos y jugó ahí nomás, viste. No se puede regalar el prestigio así porque sí. No, a nosotros nos costó lágrimas de sangre llevar a la Argentina cuando salimos segundos en el 90. Y primero salimos en el 87. A el gringo lo tenés en la primera fecha del año que viene. Te va a visitar el bosque, ¿sabías? Gringo, gringo, vení preparado. Porque si perdés el partido, después no te quiero en casa llorando, ¿eh? Bueno. Una vez dijo algo de un asado. El asado lo voy a comer con él solo. Lo único que manden es decir que deje de prometer y que pague ese asado. Claro, sí. No, él me dijo. Y se venía al campo, pero nunca me dice dónde te doy cada campo, ¿viste? Esa es la vieja grondona. Que decía, Diego tiene las puertas del AFA abiertas. Le digo, si no me dice ni la llave, botón. ¿Quién es hoy el mejor técnico de la actualidad del fútbol argentino? Gallardo. ¿Y el mejor jugador del fútbol argentino actualmente? ¿Quién es para vos de la Superliga? Me llevaría el pibe de River. Nacho. Tiene una camuza en el pie. ¿Entendés? Es distinto. Vos te das cuenta cómo le pega la pelota, cómo recibe, cómo sabe quién tiene atrás, quién tiene adelante. Está con la mirada periférica siempre atento. ¿En eso coincidís con Riquelme? Por lo menos. Puede ser. Puede ser que también sepa del fútbol de Riquelme. ¿Con quién hiciste vos la mejor dupla? Con Careca. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Con Ruth Kubli y con Marco Bombastri. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Creo que lo de Di Stefano fue superior a todos los otros. ¿Superior a vos también? Sí, claro. El peleonero quiso reconocer a Di Stefano. Y yo lo agarré de la mano y me lo llevé a que me entreguen la pelota de oro a mí. Y los amigos de Pelé le inventaron un trofeo como la leyenda viviente del fútbol. No era esa la pregunta que tenían que hacer en las computadoras. Decía, ¿quién fue el mejor jugador de la historia? Y le gané hasta en Río. Hasta en Río le gané a Pelé. Lo tuviste enfrente, igual a Pelé. En el cabeza a cabeza, en tu programa. Me quería ganar a él. Como no me pudo ganar en la respuesta, me quería ganar a él. Si hoy jugarías, ¿cuántos balones de oro tuvieras? Yo creo que varios. Yo creo que varios. Pero créeme que lo de Messi es superlativo. ¿Le enseñaste a patear tiro libres a Messi? Yo no me voy a poner los laureles de decirle que yo le enseñé a patear los tiro libres. Yo le dije cómo tenía que poner el pie. Y después todo es mérito de él. Nada más. Y las clava. Yo ya sé, cuando se pone más acá, yo sé que la va a tirar por arriba de la barrera. Si se pone más derecho, sé que le va a pegar a palo a Arquero. Como en los penales. Viste que el periodismo los quiere enfrentar. Está la comparación siempre. No, ni hablar, ni hablar. Yo no me enfrentaría con Messi jamás. Para mí Messi es tan ídolo como para Benja. Como para Benja es el público. Lo querés vos. Y soy argentino. Yo no lo critico a Messi. Yo no le saco mano. ¿Por qué? El pibe viene, juega y dice que es catalán porque no canta el himno. ¿Cuántos jugadores hubo que no cantaron el himno porque no lo sabía, viejo? Hay una bocha. Los jodos. Miren lo bueno. ¿Y Leo te quiere a vos? ¿Te quiere a vos? ¿Te quiere a vos 8? Sí. Yo soy amigo de Leito. Yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4-0. Cuando muchos de los capanga que decían ser capanga, estaban buscando vuelos para volverse antes. No esperar el vuelo con todos los jugadores. Yo lo vi a Leo llorar como un bebé de 5 años. ¿Quiénes buscaban vuelos para volverse? Hay uno en La Plata que... Que llamaba por teléfono a la señora que estaba arriba para volverse antes. ¿Cuáles son tus otras canciones preferidas que te han dedicado? La de Calamaro, la de Manuchao. Si yo fuera Maradona, diría como él. Si yo fuera Maradona, diría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Yo canté con Goyeneche y Diango. ¿Entendés? Canté con Plácido Domingo y Julio Iglesias. ¿Con qué roqueo que conociste la pasaste mejor? Con Calamaro. Con Calamaro, con Charlie. Que fui al cumpleaños. Y después con el flaco Pineta. Que... Que... La verdad que... Un fenómeno. Calamaro te cantó, cantaron en el Mundial. Junto con Fito. Claro. Bueno, Fito también, ¿ves? Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. ¡Qué gran! Son unos maestros espectaculares. Después de esta entrevista, te voy a llamar y te voy a decir... Mirá, me gustaba también este. Chau, de cuanto quiera, digo. Chau, de cuanto quiera que me vuelvo loco. No, no. Yo le prometo que voy a ir al piso. ¿Un lugar para vacacionar? Dubái. Aunque, ojo. Yo el falso lo sacaba por la ventana y me lo prendía del calor que hacía, ¿viste? Y me muevo la mano. O te metés al agua a la mañana porque a las 12 es un agua hirviendo. Y te gusta porque ahí tal vez no sos tan maradona como en otros lados. Me encanta porque con Rocío podíamos ir al mall. Y la verdad que el que me conocía, yo le decía, yo me saco la foto pero no buchoné. No buchoné porque mirá que me meto la foto en el pensamiento. Si tuvieras la posibilidad de acá en Argentina no ser maradona por un día, ¿qué actividad elegirías hacer? Vivir como un Charlie. O sea, linda gira. La mejor. ¿Te contaron lo de Charlie? No. ¿No? Dijo. Policía, jodete por no estudiar, le dijo. Diego Maradona, ¿le tiene miedo, ah? Nadie. El único que me puede hacer cerrar la boca a mí es Benjamín. Ni la madre, ni la tía, ni la abuela. Ni ningún bocón que salga a hablar como la gata Fernández. ¿Alguna vez viste un ovni? No. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a inventar? Mirá. Una vez, con unas copas de más, dije, falté a casa tres días. Llegué al cuarto de día y le dije, me llevaron los ovni. No lo viste, pero te lo llevaron igual. ¿Con qué celebridad que no estuviste te gustaría conocer? Michael Jordan y Tiger Woods, aunque sean americanos. Ellos no tienen la culpa. ¿Es verdad que Jordan sos fanático, en serio? Sí, sí, soy fanático, de verdad. Y ahora de Currie. Fui de los Spurs antes que llegué Manu, cuando estaban las torres gemelas, que era Duncan y el almirante Robinson. Aunque ahora no me dejen entrar, pero yo me divierto con LeBron James y con Currie. Y vos fijate que lo que más me gustó del partido que le ganaron a Cleveland, los Warriors, el abrazo que le dio LeBron a Kevin Durant. Que todos los pasaron por alto. No, yo no. Yo no. El tipo perdió el anillo, loco. Estaba saliendo campeón del mundo del básquet. Y vino como un caballero y lo abrazó como si fueran hermanos. Eso me quedó grabado acá, loco. ¿Sos fanático del básquet? Te encanta. Me encanta. Me encanta. El mejor ejemplo nuestro es Nocioni, Escola, Manu. Que Manu está por sobre todo. Es como Messi y Ronaldo en el fútbol. Manu está por sobre todo. A Manu no lo contemos. Es un fenómeno total. ¿Es el mejor deportista en la historia argentina? Yo creo que sí. Se lo merece. Lo que pasa es que hay otro que jugaba de 10 que le pisaron el salón. ¿Cuál fue la locura más grande que viste a ser un apolitano por vos? Ponerse enfrente con el hijo del auto para que yo le firme un autógrafo. Le digo, vení que yo te firmo, no hay problema. Pero se venía, atrás se venían 2.000. ¿El mejor de té que tuviste? Flaco Menotti. ¿Y Bilardo? Estoy enojado con Bilardo por Balcán a los de Rondona. Porque yo le había dicho lo que era. Y él se quedó con Humbertito. Un garca. Impresionante. Yo le enfrenté a Humbertito en Brasil. Sí. Y lo escupí. Hizo como que nada. Le dije, no te parás, cagón. Mano a mano. ¿Y qué pasó? ¿Dónde terminaste? Me metí en la hinchada brasileña. Cuando me di cuenta que estaba en la hinchada brasileña, le digo a Maxi que estaba conmigo. Y yo, Maxi, empezó a caminar para arriba. Empezó a caminar para arriba. Me empezamos en plena hinchada brasileña. Y casi subiendo la escalera, la escalera, me reconoce uno, me dice, Maradona. Digo, no, 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 Maradona, no. Garrincha, Garrincha, un mejor de vosé, un mejor de vosé. Garrincha, aguante, aguante Garrincha. Hasta que no me digan el otro salame. ¿A quién no invitaste al programa y se te enojó? Marca Antoni y Jennifer López. Jennifer López es un bombón asesino que se parte. Mar Antoni yo lo fui a ver a Caracas. Y cuando lo fui a saludar al vestidor, cuando yo la enfrento a Jennifer López, le digo, hola Jennifer. No, Diego, con vos estamos muy enojados con Mar Antoni. ¿Por qué? Le digo, si yo no es que no los invité. Me moría porque estén en mi programa. Me moría por hacerte una pregunta a vos. Me moría por verte, estaba por decir, ese culo, porque es el culo más hermoso que vi en los últimos años. ¿Cuál fue la mejor fiesta que te invitaron? La fiesta de los árabes, ¿cómo me han vestido? ¿Cómo te tiran los diamantes por la cabeza? La payana, ¿viste? Con un anillo de esto lo hace la payana. ¿Es verdad que un árabe te quiso regalar un zoológico, una casa con zoológico? Con zoológico, le digo. Esperá, maestro, ¿qué le da de comer al león? Pará. Me dice, el príncipe viene a darle de comer. Bueno, el príncipe se la jugará, yo no tengo un cagazo árbol, ¿qué querés que te diga? Primero me hicieron ver el zoológico, después la casa era hermosa. Pero estaba a 100 kilómetros de la piscina, a 50 kilómetros del baño. Ya me digo, ¿pero qué andaba en el moto acá adentro? Era la hacienda Nápoles. ¿Fuiste ahí? No, no fui. ¿Conociste a Pablo Escobar? Hay un rumor que dice que hubo un encuentro. No, te juro por mi viejita, la que está en el cine. No lo conocí, nunca me regaló nada. Y la verdad que lo que hacía era horroroso, pero para todos. Para mí, que yo tomaba, y era ya, ¿para qué? Te va a explotar el cajón de duro, era el hermano, ¿para qué más? Repartirla con la gente y cuando no pudo más llenar la casa que tenía de dólares, empezó a construir casas para los pobres. Pero no porque era bueno. Yo te voy a decir una cosa, a los chicos le digo, no a la droga, no, no, no son ustedes, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí de mis viejos, porque yo no soy mal educado, soy mal aprendido. En mi casa me educaron con amor. Y yo cuando tomaba falopa, no tenía nada. Era un zombi. Por eso, dejame que pase el chivo. Che, está preocupado. No, 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 los chicos no lo prueben. Una vez dijiste, en Argentina hay mucho caretaje, hay un par que tomaban conmigo, pero se hacen todos los boludos. Exacto, sí, sí. Y yo los tengo, por eso, por eso no saltan. A veces vienen a torearme, yo les digo, yo te conozco de mediodía, tarde y noche. ¿En qué momento dijiste, acá toqué fondo o te la viste más complicada en tu vida? En el coma. En el coma yo me acuerdo que estaba como en brea, viste, negra, en brea negra, y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir. No podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga ninguna, ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma. Dalma contándome que Janina, cada vez que salía del colegio, iba donde estaba yo en coma y me decía, papá, yo quiero vivir lo que viste con Dalma. Por eso, por eso quiero, quiero que te despiertes, papá. Un día ahí, me desperté, me desperté y Dalma me lo volvió a contar. Y ahí fue cuando le dije, nunca más, nunca más. Sacando lo que le hiciste a los ingleses, ¿cuál fue el mejor gol de tu carrera? Lo que le hice al pedido era que lo dejé a todos sentados atrás, está en la foto. Me limpié al que venía. Ta, pa, 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 pa. Y tenía el dedo gordo así, este dedo izquierdo. Lo tenía así porque me habían pisado con el América de Cali. ¿Primer auto? Eh, un Fiat 128. ¿Modelo? Me parece 81, 80. ¿Color, te acordás? Rojo. ¿Susana o Moria? Moria. ¿La mujer más linda del país es? Rocío, mi chica. ¿Rubias o morochas? Rubias, a morir. ¿Un hotel alojamiento? Uno que fui en Río, que tenía hasta pileta adentro. ¡Uf! Pileta, pileta climatizada. Yo digo, escúchame, está bien que hagan toda la grande acá, pero una pileta no puede haber. Y había un barco que te llevaba hasta la puta y andaba. Te juro que flasheé como loco. Flasheé como loco. El mejor telo que fue. ¿Mañanero o de noche? Mañanero. ¿Sí? Sí, mañanero me encanta. Me encanta, te levantás con una fuerza. O sea, después, a la noche, si tomás una copa, te quedás medio dormiducho y no sentís lo mismo que sentías el otro día. ¿Cada cuánto? Tres veces por día. ¿Posición preferida en la cama? En cuatro. ¿A qué edad debutaste? A los 13 años, en Juan B. Justo y Corrientes, en un subsuelo, con una señora mayor. Yo estaba arriba y ellos estaban en el centro de diario. ¿El lugar más exótico en donde hiciste el amor? En la Polinesia. ¿Sos un romántico? Sí, a morir. ¿O qué te gusta regalarle a una mujer? No, a las mujeres flores. ¿Sexo postpartido, sí o no? Sí, ¿por qué no? ¿Un arrepentimiento en tu vida? Y muchos, muchos. El haber tomado droga, el haberme perdido el crecimiento de mis hijas, el haberme perdido varias fiestas de fin de año o de entrega de diploma, como hacen hoy, al darme a Janina y a Janita, que no la reconocía todavía. ¿Cómo se te ocurrió llegar a un entrenamiento en un camión? Y porque la locura es grosa, ¿viste? Yo les voy a contar una vez, con la Ferrari, llegué tarde, como llegaba siempre. Voy vestido y con la Ferrari la pongo adentro de la cancha. Y los pibes estaban dando vuelta a la cancha. Y le digo, hola, Bambi. Hola, me dice. Y digo, uy, ahora me caga pedo, digo. Estamos dos vueltas, me dice. Diego. ¿Qué, Bambi? Vení. ¿Qué pasa, Bambi? Traela siempre, traela siempre. Mirá qué linda que es. Me dice, mirá qué linda que es. Yo estaba esperando un reti y él me dice, traela todos los días. Mirá qué linda que es. ¿Boliche preferido? Sunset y Tram de Londres. ¿Fuiste a jugar sin dormir alguna vez? Varias veces. ¿Comida favorita? El osobuco, el arroz, la miranesa, el asado al oro. ¿La foto de tu carrera? Con Fidel Castro. ¿A qué personajes invitarías a un asado? Fidel Castro, Chávez, Lula, Evo, Néstor, Cristina. Alberto, ahora. Un asadazo. ¿A qué tres futbolistas invitarías a una fiesta en un yate? Me llevo a Carlitos Tevez, al lío Messi y al línico Gens. ¿Para que se vayan de joda? ¿Sacás de joda a los tres? Lo digo, váyanme, vamos, vamos, vamos. Más juntitos. Los quiero más juntitos. Hacemos el equipo más corto. Se va a poner celoso el Kiri González, que dijo en esta sección que esa banda del 96 era terrible. Era terrible, dejame de salvar al Kilito, te quiero Kili, te quiero con el corazón papá. ¿Era brava la banda del 96? Uhhh, sabio cada nene. Dicen que en el bolillo te ponían a vos primero y van todos atrás. Es así, es así porque no pagaba nadie. Qué vivos que son. ¿Cómo es ser Maradona? Hermoso. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Mis nietos, mis hijas, que me aparezca un día mi amigo papá. Para verlo. Eso pido. ¿Qué significa tener en la mano la copa del mundo? Es que muchos no la tienen, no saben cuánto pesa. A mí me la sacan cuando entramos al vestuario y me traen, dicen que la misma, no, no era la misma. Porque yo sentía el peso de una y sentía el peso del otro. La que trajimos nosotros acá, para mí era de bardo. Era para dibujar, era para dibujar la FIFA, ¿viste? Y la posta, cuando la tuviste, ¿qué le dijiste? ¿Qué le decías? ¿Le hablabas? Sí. ¿Qué le dijiste? Quedate conmigo para siempre. Diego Armando Maradona es... Soy un tipo normal, que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce. Porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo. Y por eso soy reconocido. Pero soy un tipo totalmente normal. Quédense tranquilos, argentinos. Y un saludo grande. Viva Argentina, viva la patria. Y más argentino que nunca. Diego se hizo de noche. Extenso, Libro Versus, pero... Lo más grandioso que hice en mi vida, Diego. Esto es un sueño. No, yo te agradezco por dejarme decirles... Esplayarme a todos los argentinos. A ponerlos a todos en su vereda. Porque se creen que porque tienen poder, te pueden pisar. No. Yo no me vendí... Luché 30 años contra la FIFA. Les canté en los bancos que tenían la plata, todo. Y cuando se descubrió, dice... Qué grande, Diego. Sí, hijo de puta, pero después de 30 años. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? ¿Sabes las cosas...? Los garrones que me comí. Me comí doping, me comí... Me comí que no me... Que no me... Me vayan a Italia sin un sope. Porque no me dejaban sacar la plata. Entonces, viste... Ese doping te lo comiste, ¿no? A los 94 te voltearon. Me voltearon. Me voltearon. Y si los americanos son... Para voltear gente, son los mejores. Tenés ahí a Martín Souto, a Ariel Rodríguez. Te bancan. Líbero te banca. Paso a paso también. Es un orgullo que estés en Paso a Paso todos los fines de semana. Me daré un mensaje a los chicos. Muchachos, les digo que gracias por respetar las ideas de cada jugador. Y no ponerse como otros giles que dicen... Había que pegarle así, había que pegarle... Ustedes hacen el periodismo de fútbol y de corazón, muchachos. Ojalá tengan trabajo por mucho tiempo. Que juego de gloria es tu suelo. Que juego de gloria es tu suelo.